Este sistema REMAT que pusimos ya en marcha en el Ayuntamiento de Madrid en el año 2019, que permite dar una segunda vida a los objetos que todavía es posible viabilizarlos dentro de esa estrategia del Ayuntamiento de Madrid de fomentar la economía circular. En el año 2019 se han dado de alta 14.000 usuarios en los que se han intercambiado más de 80.000 objetos. Como consecuencia de la Semana Europea de la Movilidad, donde va a haber distintas actividades el próximo domingo, día 22, en el tramo de Atocha a Colón, una de las actividades va a ser precisamente que los usuarios que se acerquen puedan obtener estos 70 vehículos de movilidad personal, bicicletas, patines, patinetes, y por tanto que los puedan también, dándose de alta este sistema REMAT de reciclaje y de reutilización de los objetos, puedan llevárselos y por una segunda vida a estos objetos. Gracias. 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 Gracias.